Además de apurar la creación de la AFP estatal, el otro anuncio destacado en la cuenta pública de Michelle Bachelet en Economía fue que desde ahora para todo proyecto de ley se sepa cuál será su impacto en la productividad del país. De hecho, esta fue una de las principales recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad y también fue la que más destacó el mercado cuando ésta entregó su primer informe. Bueno, queremos entender más de qué se trata esta medida y para eso nos acompaña el presidente de esa comisión, el economista Joseph Ramos. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. Un gusto estar con ustedes. Joseph, que cada proyecto de ley tenga un indicador que diga cuánto impacta la productividad del país. ¿A qué nos estamos refiriendo concretamente? Bueno, lo que estamos tratando de hacer es que cada ministerio que origine una ley, desde el principio de su pensamiento al respecto, esté contemplando el posible impacto positivo, negativo o muy positivo o muy negativo sobre la productividad. Y esto porque esta es una dimensión que a veces se descuida, o muchas veces se descuida. Entonces, no es que este sea el único criterio. Sin embargo, que sea consciente el que esté originando la ley del posible impacto que eso puede tener sobre la productividad. ¿En su entendimiento hasta ahora en Chile no se toma en cuenta el impacto de la productividad para generar proyectos de ley desde últimos gobiernos, por ejemplo? Yo diría que es la excepción más que la regla. Obviamente mucha gente critica o en la discusión traen a colación eso, pero que venga como parte del mismo proyecto de ley, que no solo se estime su impacto, sino se fundamente, lo cual da pie para que uno pueda contra-argumentar, porque estos fundamentos errados, estos supuestos son falsos o ilusorios, y a su vez eventualmente va a permitir un seguimiento. ¿En qué medida se cumplió con lo que ahí se dijo? Ahora, al principio yo me imagino que estas estimaciones van a ser relativamente pobres o inadecuadas o a la ligera porque hay un proceso de aprendizaje. Pero yo creo que es un cambio institucional de primer orden. O sea, el tipo de cosa, porque esto es un instructivo presidencial en este momento, pero yo creo que eventualmente terminará como una ley y va a ser un poco como el equilibrio estructural fiscal, que fue originalmente una decisión instructiva presidencial y que eventualmente se hizo ley en forma permanente. ¿Y cómo debiera funcionar esto dentro del gabinete de cada ministerio? ¿Debiera haber algún economista especialista en productividad que vaya tomando nota de esto, que vaya haciendo sus aportes o que cuando haya quizá un primer apronte de un proyecto de ley se envíe a Hacienda y haga su estimación? Yo creo que la cosa es que ya el que esté pensando en qué es lo que quiero, que esté consciente de lo que puede estar impactando en la productividad, sobre todo si es un efecto negativo, que esté consciente de ese costo. O sea, no solamente un indicador objetivo que esté en un papel, sino que esté en la psiquis de cada personaje público, de cada funcionario que piense eso. Así es. Porque, bueno, qué sé yo, obras públicas, piensa en cuántos caminos, viviendas, cuántas casas. O sea, cada uno tiene su objetivo muy centrado en su función principal y esto puede ser algo que se olvida. Entonces, hacerlo explícito yo creo que es un paso bien importante. Además, como digo, admite que uno pueda cuestionarlo, porque en la medida que se fundamente pobremente se puede criticar y eventualmente el seguimiento permite también evaluar en qué medida se cumplió o no con la estimación. Ahora, repito, no es que esto sea el único criterio. O sea, si yo quiero subir las pensiones, los viejitos, tal vez el efecto sobre la productividad es nada, pero hay un argumento sólido del tipo de equidad para aumentar los ingresos, las pensiones, y eso va a hacerse. Claro, porque todos los gobiernos tienen su agenda de productividad, su agenda de crecimiento, de distintas medidas, que obviamente por el sector económico es fácil de medir su impacto en la productividad. Es mucho más directo, pero hay otras leyes que no lo son. Por ejemplo, a ver, la ley antidelincuencia, el control de identidad, ¿también, por ejemplo, en ese tipo de leyes se podría medir su productividad de alguna manera? Incluso en esas delincuencias hay estudios, yo los conozco bien, pero hay estudios que miden el costo que significa para la sociedad la delincuencia, o sea, los robos, los daños. Miden el efecto de cuando uno sale de la cárcel, alguien sale de la cárcel, cuál habría, tiene que reincidir. Entonces, ¿cuánto debería de gastar en rehabilitación para evitar reincidencias que tienen un enorme costo para la sociedad? Entonces, por cierto, no son análisis tan fáciles de hacer como cuando uno está construyendo un puente o lo que sea, pero dan órdenes de magnitud y eso es lo que uno quiere. Es poco significativa, significativa, muy significativa y, por supuesto, más importante de todo, si es positivo y no negativo. Claro, porque si uno piensa en la ley de educación superior, cuando se empieza a hablar de la calidad, uno inmediatamente puede decir, bueno, si es una buena ley, va a mejorar la educación de las personas y eso obviamente tiene excelentes números de mejor productividad para el país, porque van a ser personas más educadas en sus trabajos. Pero es un buen ejemplo. Lo que mejore la calidad de la educación, sin lugar a dudas, va a ser bueno tanto para la productividad como para la equidad. Gratuidad, casi la mitad de lo que vamos a gastar en educación es en gratuidad de la educación universitaria, independiente de los méritos que puede tener, no afecta en lo más mínimo la productividad. No mejora la calidad de la educación universitaria, que ella sea gratis. Es más, probablemente deteriorará porque el fisco te está dando lo que se llama la arancel de referencia, no el costo real. Pero el punto que estoy haciendo es que no todo lo que va en capital humano es necesariamente bueno para la productividad. La gratuidad es una de las cosas que tal vez se justifique por otro motivo, pero ciertamente no porque está mejorando la productividad. Como si lo hace, que si o la carrera docente, si lo haría, mejorando los estándares para pedagogos a entrar a estudiar pedagogía. En ese punto, lo que ustedes plantean no es que este indicador de productividad sea un factor que diga pasa o no pasa una ley. Porque obviamente pueden haber otro tipo de consentimientos, otro tipo de prioridades que no tengan que ir necesariamente con eso. Así es, pero que estemos conscientes, al menos si es que hay un costo, estemos conscientes del costo y lo tengamos explícitamente y no solo escondido por allá. Y eso yo creo que es un cambio, repito, a institucional bueno. Ahora, eventualmente uno se puede imaginar que no solo el ministerio la estima, sino que una agencia, posiblemente la dirección del presupuesto, o otra agencia externa al que lo hace, valida. Y si dice que no, entonces tal vez te lo devuelve el ministerio para que el ministerio satisfaga los criterios de esta otra agencia. Pero eso está pensando mucho más adelante. Ahora, igual tendría que ser un poco la regla, quizás no algún dogma, que ley buena tiene que ser buena para la productividad. No, no tiene que ser un dogma, pero tiene que ser un poco quizás la regla y no solamente la excepción. Se lo pregunto porque en el último tiempo acá en nuestro país ha habido muchos comentarios, sobre todo del sector privado, de que el gobierno dice que hay que ir con crecimiento económico, ir mejorando en ese sentido, pero por ejemplo reclaman por la reforma laboral que va en contra de la productividad según sus comentarios. Entonces dicen que hay algo que no está sonando bien. Por un lado dicen una cosa, pero por otro lado dicen otra cosa que va en el sentido contrario. La idea es que entonces los proyectos de ley en general, en la mayoría de los casos, sí aportan la productividad al país. Bueno, hay muchos ejemplos de políticas que son buenas tanto para la equidad como para la productividad. No todas. O sea, el caso de la calidad de la educación, sin lugar a duda, eso mejora la productividad, le saca el trote al talento de nuestros jóvenes y a su vez hace que las diferencias de ingreso entre los que tienen educación buena y educación mediocre, se reduzcan. Ahí es bueno tanto para la productividad como para la equidad. Me atrevería a decir que en competencia, políticas que promuevan competencia entre empresas, en lugar de colusión, eso es bueno para la distribución de ingresos, el monopolio no se queda con toda la taja, y además le pone presión para mejorar la calidad del producto. Otra política, el efecto puede ser una a expensas del otro, y tenemos que estar conscientes. Puede que igual lo haga, pero que estemos conscientes del costo que se paga. ¿Y usted cree, Joseph, que en un país donde en el último tiempo hemos tenido... Porque la productividad se mide de distintas formas, incluso la persona la explica de distintas formas, pero en el último año prácticamente todos los medidores coinciden en que Chile se ha estancado la productividad, o más bien quizás en algunos ha bajado. Esta medición de la productividad en los proyectos de ley, ¿cree usted que se va a concretar efectivamente en el corto plazo, o no está idiosincrasia misma, que va a ser algo más lento, va a ser algo progresivo? ¿Cómo ve usted que puede ser el impacto concreto de la efectividad? Nosotros entregamos este informe a la Presidenta el 4 de abril. Esta fue, yo diría, la recomendación, si alguien me pidiera de las 21, por cuánto juega el pellejo, habría dicho esta. Que a las 6 semanas sea recogido por la Presidenta, y no como proyecto de ley que nosotros pusimos, sino instructivo presidencial, que quiere decir que se haga desde ya, de ahora en adelante, desde el día que salga ese instructivo, yo creo que eso es una indicación bien potente de que el gobierno, la autoridad, la Presidenta, el Comité Económico, quiere darle un mayor peso de lo que ha tenido tal vez en estos dos años, a todo lo que tiene que ver con crecimiento, sin dejar de lado equidad, pero equilibrarlos, las dos deberían de ir juntas, y no tal vez privilegiando en exceso la equidad y dejando esto en el patio trasero. ¿Es importante también partir por el sector público, que siempre se le ha visto como una caricatura de que es menos eficiente, por ejemplo, que el sector privado, que se parta por ahí precisamente con estas medidas? Bueno, se está partiendo por los proyectos de ley, muchas afectan al sector privado, o sea, muchas regulaciones que se hacen son regulaciones al sector privado, entonces el legislador tiene que estar consciente de que cuando está pidiendo un trámite más, cuando está pidiendo una exigencia más, eso es bueno, sí, tiene un bien, pero también hay un costo, un costo para la sociedad y no solo para la empresa. Yo creo, siempre cito el caso de la electricidad, o sea, cada vez que nos podemos, cada vez más exigente respecto a las condiciones para establecer hidroeléctricas, terminamos sin darnos cuenta creando termoeléctricas, y que tienen aún más daño, pero no tienen los problemas con la comunidad que tendría la hidroeléctrica. Entonces, que el legislador, cuando ponga una nueva regulación, esté consciente de estos efectos normalmente que no se notan. Bueno, si es un instructivo presidencial, entonces, si es que el gobierno se define por una ley corta, por ejemplo, para la reforma laboral, ya podremos exigirle entonces a los ministros que nos digan... Todavía no, o sea, anunció que va a ser el instructivo presidencial, o sea, eso, yo creo que esto es demasiado importante para preocuparnos si lo incluyen en esta o no, por supuesto, yo estaría feliz que es a partir de hoy, y que incluyera la ley corta, pero bueno, cabe la vida... Vamos a decir que hay una ley corta o no, pero podría ser un buen ejercicio. Así es. Joseph Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Gusto fue mío. Bueno, y con este análisis sobre este instructivo presidencial, para que todo proyecto de ley tenga un indicador de su impacto en la productividad del país, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá, en CNN Chile. ¡Gracias!